Vivo el comportamiento comprometido con la sostenibilidad porque, primero, cuido y promuevo una cultura del cuidado de los recursos de la universidad. Segundo, reflexiono y estoy abierta al cambio de comportamientos y hábitos que puedan afectar la eficiencia y perdurabilidad de los recursos. Tercero, porque promuevo la inclusión de discusiones en la comunidad universitaria sobre la necesidad de la disminución de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la promoción del mayor grado de acceso posible a los derechos de todos los seres humanos como presupuestos esenciales para el desarrollo sostenible. Y cuarto, mediante mi experiencia docente he permitido la participación de los estudiantes en casos de alto impacto, desarrollo de políticas públicas y participación exitosa en concursos internacionales, teniendo un impacto tangible mediante la Cátedra Experiencial.